Ahora sí, todas somos bellas con la doctora Grace Arriaga. Cuéntanos sobre este tratamiento para levantar glúteos. Bueno, Cintia, te platico. Este es un tratamiento muy interesante. Lo que pasa es que los glúteos son una parte muy, muy importante de la estética femenina y masculina, que desafortunadamente, pues también sufren los estragos del tiempo. Se caen, presentan hundimiento, flacidez, pérdida de volumen. De ahí que salen muchas terapias para mejorar o embellecer la zona. La vacuum terapia es uno de ellos. Está viendo que son como, está succionando este aparato, pero ¿cómo funciona? Cuéntanos. La vacuum terapia utiliza el principio de succión. Ok. Atrae la circulación sanguínea al lugar. Al atraer la circulación sanguínea, mejora la oxigenación de los tejidos y por lo tanto mejora la calidad del colágeno del lugar. Los tejidos profundos y superficiales, que son la piel, van a tener un levantamiento. Entonces, la vacuum terapia es eficaz para moldear y para levantar. Se tienen que hacer varios tratamientos para ver un resultado. Definitivamente es un paquete de tratamientos donde se sugiere que se hagan de dos a tres sesiones por semana durante cuatro semanas. ¿Y el costo es elevado o es accesible? Es muy accesible porque estamos hablando de un tratamiento más cosmetológico, masajes. Definitivamente sí yo recomiendo combinar el tratamiento con otras terapias. Por ejemplo, radiofrecuencia para elevar y dar más firmeza a la zona. Terapia celular, si también queremos dar volumen en los glúteos. Claro. Para que cuando hagan ejercicio, esos glúteos tengan la capacidad de crecer más de lo que normalmente hubiera crecido. Ahí prácticamente los glúteos se quedan dentro de cada uno de estos como chupones grandes, ¿no? O sea, que está como prácticamente hasta adentro. Se quedan dentro de las copas. En este momento podemos notar como la succión hace una succión intermitente. Te levanta, suelta, levanta, suelta y se lleva los tejidos que están hacia los laterales, que no nos gusta que estén ahí, por acúmulo de líquidos, de grasa. Se lo lleva hacia la parte central para que se vea más bonito donde sí queremos que es hacia arriba. Antes hubo como un masaje especial que se hizo, que yo desde ahí empecé a ver ya el levantamiento. Con este obviamente hay un buen resultado. Así que es una gran opción, chicas, para levantar glúteos sin arriesgarse, con profesionales, sin agujas. Yo ya quiero ir, ¿eh? Por favor, te esperamos con mucho gusto. Ya soy cliente de la doctora Grace. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.